Oigan amigos, hemos encontrado aquí a Leonidas y nos ha ayudado, miren tiene una carpintería y nos ha ayudado con el acerrín que necesitamos. Ya tenemos acerrín porque no habíamos encontrado acerrín para estos muchachitos. Así es de que ya hay acerrín, ya tenemos ahora sí, Cachito debe estar feliz. Ahora sí hijos, ya tienen acerrín, así es de que vamos a continuar. Leonidas, muchas gracias, eres muy gentil. ¿Y tú cómo te llamas hijo? Leonel. Ah, el papá te pasó lo de medio Leonidas, eres medio Leonidas. Muy bien familia, que estén muy bien, muchas gracias, con su permiso. Íbamos nosotros muy tranquilos, vamos hacia Boquete que es un pequeño pueblo que queda más adelante, pero ya nos habían hablado de este salto, miren nada más. El pueblo se llama Las Palmas y el salto se llama también Las Palmas, así es de que vamos a parar aquí un ratito, vamos a echarnos un chapuzoncito en el Salto de Las Palmas, vamos a comer, aquí vamos a acampar ahora en la tarde, salimos muy temprano, así que tenemos tiempo de estar aquí un rato y luego continuar nuestro camino hacia Boquete, así es de que vamos a refrescarnos que hace bastante calor y vamos a meternos al agüita. Miren le acaba de dar de comer Eva a este perrito que ha estado por aquí, le hemos dado comida de los gatos, pero la comida de los gatos, como ya han visto en otros vídeos, la comida de los gatos es especial. Si vienes aquí, tratar de conservar limpio el lugar, está ahí la basura, o sea no nos cuesta nada poner todo dentro de la basura, hay que cuidar estos lugares que son tan bonitos, miren nada más que chulada. Y nosotros nos vamos, ya nos vamos de aquí, nos vamos porque no tengo señal y no puedo trabajar. Entonces el lugar es bonito, hubiera estado bueno parar aquí y quedarnos a dormir, y además les voy a confesar algo que no les he dicho en el vídeo, espero que se escuche bien con el sonido de la cascada atrás, porque no tengo el micrófono puesto, hemos hecho una bajada para llegar acá muy c*****, muy empinada, y yo tengo mis dudas de si vamos a poder subir, pero lo vamos a intentar, tenemos que intentarlo y ojalá podamos subir, pero está cañoncita y llovió y eso es lo que me preocupa, que como llovió entonces el asfalto, el asfalto está más mojado y eso me preocupa un poquito, pero siempre, con las subidas y la combi, si nos estás siguiendo en el canal ya has visto que siempre sufrimos un poquito con este tema de las subidas, esperemos que esta la podamos subir, ya voy preocupado, vamos, vamos. El motor de la combi es de 4 cilindros, de 1600 centímetros cúbicos, enfriados únicamente por el airecito que le entra al motor, Estos motores son muy resistentes, pero es un motor pequeño para el peso que lleva encima, la última vez que pesamos la combi, con todos los trastes dentro, pesaba más de 2000 kilogramos, si, 2 toneladas, a eso hay que agregarle el peso de los 3 chimpayates y de nosotros dos, pues digamos que llega a unos 2200 kilos con el tanque de gasolina bien lleno y con 40 litros de agua que siempre solemos llevar. Con mucho trabajo y con el corazón atravesado en la garganta, logramos subir. Amigos, hemos dejado atrás el salto de las palmas para venir a acampar a un lugar que no estaba muy cerca, pero bueno, hemos hecho el avance y hemos llegado a este lugar extraordinario, vamos, se los voy a enseñar, quizá ya lo están escuchando, vamos a dejar aquí la combi y yo me muero de las ganas de enseñarles este lugar tan chulo porque está, es una playa, madre mía, es una playota, miren nada más. ¡Suscríbete al canal! El que quería playa, es que el que quería playa aquí está. Estamos en un pequeño pueblo que se llama Las Lajas. Las Lajas ya saben, es una piedra muy particular que así se le dice, no sé si aquí es por eso que le llaman al pueblo, y el camping se llama, ¿cómo se creen que se llaman? Camping. Camping Las Lajas. El uso de camping es cabañas, cabañas Las Lajas. La marea está bien recorrida, bien abajo, miren, venimos caminando y todavía no llegamos al mar. Entonces este es un lugar fantástico, la verdad es que es chulo y miren toda la orilla, toda la orilla donde empieza la vegetación, todas son palmeras. O sea, es como un ejército que está ahí de palmeras, 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 y la playa es infinita, miren nada más, qué locura. O sea, tenía tiempo que no estaba en una playa así, aplanadita, larga, tenía mucho tiempo que no disfrutaba de una playa así. Me gusta este lugar, así es de que vamos a estar aquí algunos días, vamos a disfrutar de un poquito de tranquilidad, como lo hemos venido haciendo últimamente, y vamos a pasárnosla bien. Tiene playas chulas Panamá, y miren que Panamá no se le reconoce mucho esto de las playas. Todo el mundo cuando habla de playas a partir de aquí hacia arriba, siempre habla de México, siempre se habla de Costa Rica, y poco se habla de Panamá. Panamá tiene playas muy bonitas, de verdad que sí. Me está empezando a gustar mucho. ¡Ay, el agua está! Está caliente. Es que si lo digo yo no me lo van a creer, pero si lo dices... Está caliente. El agua está caliente. Está para tirarse. No m****, está caliente. Está caliente el agua, no m****, está caliente. Gracias por acompañarnos en todos los videos. Si les gusta el canal, ahora aprovecho para invitarlo, suscríbete, ahí abajo está ese botoncito. Solamente le tienes que dar clic, y te estará avisando cada vez que nosotros publiquemos un video. YouTube te lanzará por ahí que Chino Chano está publicando un nuevo video. Desde que entramos a las Islas San Blas, no ha parado de sorprendernos Panamá, con las playas, con las islas, con las lagunas, con los ríos, con los saltos de agua. Pero ¿saben qué nos está faltando? Nos está faltando ver bichos. Quizá no hemos visto tanta cantidad de bichos como quisiéramos, pero ya eso lo vamos a solucionar. Ya verán que los vamos a solucionar. A ver a ver si lo puedo agarrar. ¿O está vivo? Está vivo. Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Se le llama dólar de arena. Miren cómo se está metiendo. Teníamos mucho que no veníamos uno. ¿Está del revés? Sí, está del revés. Hay que ayudarle, Eva. Hay que ayudarle, hay que ayudarle. ¡Cállala! ¡Oh, mira! ¡Mira qué bonito está! Este es diferente. Mira, mira, ya se va enterrando. ¡Wow! Este es diferente, tiene otros colores. Ya está enterrándose ahí. ¡Ah, que son chulos! Esta tarde, Eva se la pasa ayudando a todos los dólares de arena que ve por la playa. Es un trabajo infinito, pero ella jamás se da por vencida. Su abuela siempre me cuenta historias de que se iba por ahí viviendo en el Mediterráneo, cerca de Barcelona, en un acantilado. Se iba a ver pulpos, un montón de crustáceos que estaban pegados a las rocas, almejas y la abuela siempre me contaba que Eva llegaba con la espalda y el culo quemado porque se la pasaba viendo bichos. Y miren, ahora está haciendo lo mismo. Aquí Eva se puede pasar toda la tarde. Toda la tarde se puede pasar viendo así bichos. Miren, se ha vio otro. A ver. Un amiguito, mira. ¿Cómo que tiene un amiguito? Mira esta, ¿eh? O sea, ¿esa tiene un amigo? ¡Ah! Pero es que va con ella porque se la llevó la marea. No me digas. Y se fue con el cangrejito. O sea, sería... O sea, prácticamente lo que acabamos de descubrir es que también los dólares de arena hay Ubers. ¡Hay Ubers! ¡Hay Ubers de dólar de arena! Oye, pero qué aprovechado, ¿no? Sí, pues es que estaba del revés. Tenía el cangrejito abajo. Ajá. Entonces dije, bueno, le doy la vuelta. Y el cangrejito quedó arriba. Y se metió abajo. Y no puede ser. Y entonces lo volví a girar. Y el... Otra vez parra. Se lo llevó al mar. Y la seguí. Y el cangrejo seguí ahí. ¿Y seguirá? ¿Seguro? A ver. ¿Sí? Es que no quiero molestarlo mucho. ¡Oh! Sí, en su casa. ¡Madre mía! Van juntos. Cóbrale bien, ¿eh? Porque ese viaje es largo. Estas son peligrosas. Estas ya las hemos visto en alguna otra parte. De hecho, en Ecuador las vimos. Son asesinas estas. O sea, asesinas totales. Miren nada más. Te la encuentras. Tú vas caminando aquí tranquilamente. Aquí este bicho ya alguien ya se lo chupó. Pero el resto llega a la playa. Entonces, claro, tú vienes tranquilamente caminando. Y te encuentras con eso. Y pima, te lo quedas clavado. Han pasado un par de días en este paraíso. Nos encontramos de maravilla nosotros y nuestros tres chimpayates. La rutina es la siguiente. Trabajar un poco. Disfrutar de nuestros gatos. Encontrar un buen coco para hidratarte. Disfrutar del mar y su inmensa playa, aunque llueva. Y después de hacer todo esto, lo volvemos a repetir durante varias veces. Pero con la llegada del fin de semana, comienza a cambiar la atmósfera de nuestro paraíso. Pues llevamos aquí dos días en esta playa, que es una playa muy bonita. Muy, muy bonita. Tenemos una vista excepcional hacia el mar desde acá. Llegan los coches. Ahí se ponen los coches. Ahí tenemos uno que se nos ha puesto justo al lado. Pero al lado, al lado de este coche, hay otros coches más. Nos hemos venido prácticamente hasta el final. Allá hasta el otro lado ya no hay nada prácticamente del camping. Llegan y ponen la música a todo volumen. Traen unos parlantes enormes, unos altavoces increíbles. Un sonido vaya para reventarle el tímpano a cualquiera. Eva, ahora he ido a hablar con el administrador. Eva va a aparecer ahora por ahí. Pero no es posible que no podamos disfrutar de la playa. Miren la vista que tenemos desde la combi. Desde la combi tenemos una vista preciosa a la playa. Pero prácticamente estamos secuestrados acá adentro porque no se puede estar abajo. La música que ponen es estruendosa. No es de mi gusto. Yo entiendo que puede haber gustos para todos, pero no hay un respeto para la demás gente. Yo comparto mi música, la comparto en mi privacidad. Yo me pongo mis audífonos y yo escucho mi música al volumen que yo quiero. Y es una manera de respetar al de al lado. Yo sé que la mayoría de ustedes que nos ven no están viajando como nosotros. Nosotros somos como una cosa rara, digamoslo así. Pero las normas de conducta, me parece que para, aunque yo estuviera en México con mi trabajo y ir a los fines de semana a disfrutar de una playa, creo que hay una norma de conducta que sana para todos, para poder disfrutar todos de lo mismo al mismo tiempo. Porque los horarios es lo que tienen, ¿no? Cuando uno trabaja, pues nada más tiene libres los fines de semana y tiene que ir a compartir el espacio con un montón de gente. El cine, los restaurantes, las playas, las discotecas, etcétera. Y se puede compartir, pero tienes que saber compartir y comportarte y darte cuenta de que no estás solo y no verte solo el ombligo. Entonces esta gente aquí es como que solo se voltea a ver el ombligo. Es la primera vez que nos pasa aquí en Panamá. Bueno, nos ha pasado en otras partes, en otros lugares. O sea, es algo común, pero ahora sí a tiempo que no nos pasaba. No, es una pena. Y es una pena porque cuando estás en un lugar que realmente es bonito y tiene mucho potencial, todavía te duele más. A nosotros nos duele doblemente cuando esto sucede en un espacio natural. Nos ha pasado en algún estacionamiento, bueno, entiendes. O sea, estás en la ciudad, hay ruido. Vale, pero cuando estás en una zona natural y tan increíble como esta hasta que en la mañana estábamos viendo ballenas con los prismáticos desde aquí dentro de la combi, pues todavía duele más. Yo bautizaría prácticamente Panamá como el país de los altavoces, de las bocinas, de los parlantes espectaculares en los vehículos y que pues te arruinan todo ese sonido de mar, te lo arruinan. Aves se van, no hay nada. O sea, se escucha nada más este estruendoso ruido y no podemos disfrutar de la naturaleza tan bella que hay acá en Panamá. ¿Te imaginas poder escuchar una ballena desde acá? O sea, están pasando cerquitos las ballenas. Es la temporada de que vienen las ballenas a tener sus crías a las cosas Panamá. Estando en un parque natural en Argentina, sí los escuchábamos. O sea, se puede, pero claro. Necesitamos silencio para poder escuchar la naturaleza. Para poder trabajar. Para poder trabajar. Eva, miren, Eva tiene ahí su compu guardada. Sí, no, no. Porque no se puede concentrar, está bien cañón. Y bueno, yo con lo de los videos es más fácil editarlos. No es un grado de concentración elevado realmente. Simplemente saber cómo vas a armar la historia. Pero lo de Eva sí requiere concentración. Mañana lunes también me voy a poner a trabajar. O sea, tampoco es que se crean que van a trabajar todo el mundo menos nosotros. Lo que pasa es que sí. La ventaja nuestra es que la oficina es móvil. Sí, lo que pasa es que bueno, puedo trabajar aquí al lado de la playa. Pero trabajar también vamos a trabajar. O sea, ahí estamos no lo quita nadie. Chicas, llegamos. Vamos a buscar dónde nos vamos a instalar. Hoy, hoy, mejor Eva, ¿no? Oh, no, hoy es un paraíso. Esta mañana yo estuve recogiendo toda la basura que he dejado. Un montón de basura. Bueno, tremendo, no, no. Eso es lo que tiene la vida de viajeros, ¿no, Eva? Eso, que yo también, no sé, crean. El lunes yo trabajo, ahora estaba allá adentro. Pero bueno, vi Coco y dije, pues, algo. Sí, Eva está, somos traviajeros. Eso hay que recordarlo. Y bueno, los traviajeros tenemos esto. Esto. Y la opción de trabajar aquí. Que la oficina, los traviajeros tenemos esto, que la oficina es movible. Bueno, yo digo traviajeros, pero la que traviaja, traviaja es Eva. Es fácil, ¿eh? Uy, sí. Yo no me atrevo a poner la mano, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien, muy bien. Muy bien, Eva. Así dio, ¿eh? Muy bien. De unos 200 mililitros salieron. Pero este tiene un sabor fuerte a coco. Cuando empiezas a probar varios cocos, ya hasta empiezas a distinguir que uno tiene un sabor más fuerte, otro menos fuerte, uno más ácido, uno menos ácido. La pulpa, que si sí, que si no. Nos estamos volviendo expertos en cocos, en toda esta parte que estamos haciendo de playa, acá en Panamá. Vamos aquí, ven, hijo. Vamos a enseñarles la playa, ¿eh? Miren, me voy a llevar a Ninu. Hijo, te voy a enseñar el arenero gigante que está aquí enfrente tuyo. Y tú no te has ni dado ni cuenta, hijo. Vamos a ver este arenero gigante, miren. Vamos. A ver, Nino, ¿no has visto la playa? Y está llena de cangrejos, hijo, mira. Está llena de cangrejos. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Vamos a ver si Nino se anima un poquito. Miren, hijo. ¿No? ¿No te animas? ¿No? ¿No? No, no le gustó, no le gustó. Es grande la playa, pero no le gustó, no le gustó. Las playas son preciosas acá en Panamá. Hay una cosa, nos ha sorprendido las playas tan chulas acá. Hoy hace un cielo espatarrante. Estamos en la temporada de lluvias aquí en Panamá. Y hoy se ha abierto el cielo y la playa está sensacional. Es lunes, prácticamente está sola la playa para nosotros. Y como ven, son kilómetros, son kilómetros de playa. Amigos, nos vamos de este maravilloso lugar. La verdad es que no la hemos pasado muy bien, pero tenemos que avanzar. La combi ya está lista. Le echamos el último vistazo al mar. Eva también ya está lista. ¿Y hacia dónde vamos, Eva? A Boquete. Vamos a Boquete. Así es de que, pues vamos a Boquete. Vamos, vamos a dejar atrás esta preciosa playa que se llama Las Lajas. Esperamos que te suscribas y vámonos hacia Boquete, que nos espera un buen recorrido hasta allá. Estamos como unos 130 kilómetros, pero cambia el escenario completamente. Esto se va a transformar en otra cosa. Vamos para allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!